Que nos diga Pipe, ¿desde dónde se conecta? Pues bonitas tardes, noches, estamos el día de hoy en una emisión más de su afamado podcast feminista de diversidad sexual y de derechos humanos aquí en estas redes sociales. Estamos transmitiendo totalmente en vivo y antes de comenzar quisiéramos agradecer por supuesto a Marcha del Orgullo de la Ciudad de Guadalajara a Unión Diversa de Jalisco, a Stone Love que son patrocinadores oficiales de este gran programa, a Sin Etiqueta, mi bar favorito del mundo mundial a por supuesto Imperio Travel, ¿hay otra? ¿hay otra agencia de viajes? Imperio Travel Rifa, cuando quieras viajar de manera segura pues ya saben que está Imperio Travel y por supuesto que nos pueden sintonizar nos pueden encontrar en las redes sociales con Mixed LGBT la podcast en diferentes redes sociales pero pues más seguro aquí en la página de la Marcha del Orgullo, así nos encuentran en YouTube, en TikTok, en Facebook y en Instagram, ¿ok? Y pues ¿qué les parece si pues arrancamos con el programa del día de hoy? Va a estar bastante bueno, mi nombre es Fascinación Jiménez, ya saben que pues no sé para quienes a lo mejor aún no me conozcan mucho, yo soy activista desde hace poco más de 21 años, soy tapatía, soy de la ciudad de Guadalajara y pues poco a poco les iré contando cómo llegué hasta aquí, pero bueno aquí estamos en el mismo camino y pues el día de hoy con un súper programa les va a encantar, no se vayan, recuerden mandar sus saluditos aquí, yo con mucho gusto los comparto y pues hoy 24 de enero tenemos noticias, vamos a arrancar con las noticias del día de hoy, ya lo saben, pues fíjense que lamentablemente el 6 de junio Dayana, una mujer trans, fue brutalmente asesinada en el municipio de Tonalá, esto fue en el 2021, este caso le brindamos el acompañamiento a la familia por parte de Unión Diversa de Jalisco y Marcha del Orgullo de Guadalajara, fue, yo creo que es un crimen de odio y además es un transfeminicidio si tuviéramos que ponerle...